Tiene la palabra el diputado Omar Félix. Gracias, presidente. Lógicamente, todos sabemos que transitamos un tiempo difícil. A la recesión heredada se le suma el impacto de la pandemia y la incertidumbre respecto a cuánto tiempo más nos afectará. Claramente, el diseño de un presupuesto en estas condiciones no es tarea fácil. Somos todos conscientes de que concluiremos este año con una caída importante en la economía del orden del 12%. Y es solo con una fuerte presencia y participación del Estado junto a los sectores sociales y de la economía que será posible lograr los objetivos que fija este presupuesto, como el aumento del 5,5% para el 2021, el 4,5% y el 3,5% para el 2022 y 2023, respectivamente. El gran desafío es que ese crecimiento proyectado sea con inclusión y protección a los más necesitados, a los más desprotegidos. Y si algo deja en claro los tiempos que transitamos, es la importancia del rol del Estado. En este sentido, a los defensores del mercado, como el Dios que todo lo arregla, la realidad les ha dado una respuesta contundente. Por eso, el gasto destinado a servicios sociales, que va a continuar siendo importante, con un aumento del 18% en el 2021, incluyendo la seguridad social, que crecerá el 10,5%. Y una mención especial, merece la previsión para los servicios de deuda pública, que cae al 1,6% como resultado de la reestructuración de deuda que proyectan las mismas a mediano y largo plazo, permitiendo esto afectar recursos a la reactivación de la economía y mitigar el impacto social de la recesión y la pandemia sobreviniente. Miren, transitamos un año duro, señor Presidente, asignado por la inercia recesiva y el impacto de la pandemia. Y es un duro contexto para la proyección y el plan de acción con vista a los próximos años, da certeza y coherencia a un presupuesto que expresa expectativas a futuro. Rescato especialmente objetivos fundamentales de este proyecto, como es la inclusión a través del trabajo, el acceso a servicios básicos y la perspectiva de género, o la estabilidad, lograr equilibrio en lo fiscal como en el sector externo, el superávit comercial que permita la disponibilidad de divisas. El federalismo, es decir, la igualdad en políticas aplicadas y distribución de recursos, y sobre todo, y muy importante, la soberanía nacional, un gobierno nacional que define con libertad sus propias políticas sin condicionamientos externos. Y quiero hablar también de mi provincia. Mire, señor Presidente, desde el año 2016 al 2019, Mendoza contabilizó un ingreso promedio de 2.250 millones bajo el concepto de aportes no reembolsables girados por la Administración Central. La actual gestión nacional le ha remitido a la provincia, hasta julio del presente año, la suma de 3.628 millones por aportes no reembolsables, para morigerar los impactos negativos del COVID-19. Esto nos permite afirmar que en solo siete meses, el gobierno nacional destinó un monto 44% superior al promedio recibido bajo la Administración anterior. Esto lo digo porque muchos dirigentes de mi provincia hablan demasiado de una suerte de discriminación. El presupuesto 2021 destina a Mendoza un 42,3% más que los fondos asignados en el presupuesto 2020. La tasa promedio de crecimiento de los fondos aplicados a la provincia para el periodo 2017-2020 fue del 40,4%. En el presupuesto 2021, Mendoza recibirá fondos equivalentes a 115.000 pesos por habitante. Otras provincias más importantes en población están recibiendo menos dinero. Mendoza, en el presupuesto 2021, tiene asignadas obras de infraestructura por un monto de 11.821 millones. Y hay obras fundamentales, como son obras sobre Ruta 40, en el norte y en el sur de la provincia. Obras fundamentales para el riego. Fundamentales para mi provincia. Es vital para la economía provincial el tema del riego. Y las obras sobre el canal Casiche-Guaymallén y otros cauces de riego se están tenidas en cuenta en este presupuesto. Y se incorporan obras de saneamiento, polideportivos, obras sobre los pasos internacionales, libertadores, pehuenches y los fondos para estudios del proyecto sobre el del paso Las Leñas. Mire, señor presidente, yo soy de San Rafael, sur de Mendoza. Una de las obras que más necesita en materia energética la región sur San Rafael y General Alvear es la conexión al gasoducto Gas Andes. Más de cuatro años que los vecinos del sur no disponen de gas. Esta obra está incorporada. Como también el acceso norte, que quiero ponerlo en valor, porque estuvo en el presupuesto hasta el año 2015. Se avanzó incluso hasta la expropiación de terrenos sobre la traza. Pero en el 2016 se lo retiró del presupuesto. Hoy festejo que lo estemos recuperando. Las dificultades que estamos transitando no dejan lugar a posiciones tibias ni timoratas. La abstención califica como oposición o por lo menos como especulación. Se puede disentir tal vez con algunos aspectos de este presupuesto, pero son seguramente aspectos menores. Nuestros compatriotas necesitan una señal de la política, una señal de la dirigencia, de que somos capaces de saltar la grieta y ponernos de acuerdo en algo tan importante como es este presupuesto. La sociedad nos interpela. Seamos capaces de estar a la altura de lo que los argentinos y argentinas esperan de nosotros. Señor Presidente, acompaño afirmativamente este presupuesto porque nuestro país lo necesita. Muchas gracias. Gracias, diputado.